Tres años se cumplirán el próximo noviembre de la Declaratoria de Santiago de Cuba como ciudad creativa en la música. Una ciudad con esa condición amerita tener todo un aparataje que sea capaz de desarrollar las industrias creativas vinculadas con la música y de lugares donde el ciudadano pueda entender y comprender el aporte santiaguerro a la música cubana, a la música internacional. La historia y la música, raíces principales del patrimonio de Santiago, movilizan al sistema de la cultura de la provincia. Próximo está el 509 aniversario de la Fundación de la Villa y la Oficina del Conservador de la Ciudad lidera labores para proteger y enriquecer ese patrimonio. Se distinguen los trabajos en el proyecto Monte Sonoro. El Centro de Interpretación de la Música Cubana, o sea el proyecto Monte Sonoro, que es un edificio de balconaje, del siglo XVIII, que está en la Plaza de Dolores, que ha estado sometido a un proceso de restauración exhaustiva, es un proceso de alta complejidad por los componentes constructivos que amerita un edificio de esta naturaleza. Nosotros inclusive lo decimos así, lo estamos trabajando hasta con el criterio de presentarlo luego al Premio Nacional de Restauración por la envergadura de las acciones que se están haciendo en él. El Centenario del Trío Matamoros en el 2025 es otra de las motivaciones a la que se le ofrece voluntades desde el Sistema de la Cultura en Santiago. La oficina, la Dirección de Patrimonio, de Cultura, etc. Estamos en importantes conversaciones porque el año que viene, en el marco del 510, se va a producir un hecho de alta singularidad y es que va a ser el centenario de la creación del Trío Matamoros. Trío Matamoros, embajadores de la música cubana durante el siglo XX, los más importantes, aportadores esenciales de la música cubana, de hecho se presentaban como el cubanísimo Trío Matamoros, visitaron el mundo y por lo tanto queremos el homenaje necesario a esas glorias de la música cubana como son Miguel Matamoros, Ciro y Cueto. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias.